Y yo que se supone que haga Saludos amigos de Youtube, yo soy Nandi Yo soy Bianca Y yo Deli Deli Positiva Y somos de Aventura Familia El video de hoy Bianca, donde estamos y que estamos haciendo Nosotros estamos acompañados de Deli Deli Positiva Porque ella nos invitó a su programa de radio ¿Cómo se llama su programa? Siempre Positivos Siempre Positivos Y estuvimos hablando sobre el tema de los payasos buenos Que somos personas chéveres Exacto, mira, lo que pasa es que está esta moda de los payasos malvados por la calle Y nosotros estamos nada más y nada menos que para defender el arte del hacer reír y de los payasos Ya ustedes vieron lo mucho que nos gusta, que hasta hicimos el circo de Aventura Familia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, 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 mira para defender a la cultura de los payasos aquí en Puerto Rico. Eso es decir, estamos aquí para defender nuestra profesión, nuestro trabajo. Todos los payasos somos una familia. El 28 vamos a estar en el Capitolio. 28 de octubre. Así que a las 11 del día con la fundación del Payamago Tatín. Así que nos esperamos a todos los colegas y públicos en general desde las 11 del día. Allá van a estar payasos de toda la isla. Dependiendo la figura del payaso. ¡Exactamente! Y ahora vamos a ver parte de lo que se hizo en el programa. ¡Uh! Deja acomodarme aquí para verme como si fuera locutor de radio. Un día viene y me toma la parte. Como si fuera locutor. ¿Ves? Como si fuera, como si fuera. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí! ¡Hola! 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 Buenas tardes a todos los que están ahí sintonizando de esta subemisora WVQN 1160M. Esta que te habla es DeliDeli positiva en el programa. Mire. Siempre positivos. Y como muy bien dijo Jay anteriormente. Mira. Estoy más que bien acompañada. Este programa que es siempre positivo. Hoy es el doble, triple, cuatruple, quintuple. Bueno. Bueno. Super positivo. Esto es bueno que la gente lo escuche porque la gente a lo mejor ve un payasito o una payasa. Ok. Pero no piensa en la magnitud de lo profesional que es esto. Como tú estás comentando hay payasos ¿Verdad? En medio de guerra. Que quizás también hacen misiones que van a diferentes países ¿Verdad? Conoces o has tenido la experiencia o piensas en algún futuro ¿Te gustaría? ¡Hola! ¿Y yo qué se supone que haga? La nariz. La nariz. Espérate, espérate. Está ahí. Busca el culto. Busca el culto que tiene con la nariz es honorífica. Saca la cámara. Esa es oficial. Mira. Mira aquí. Saca, saca. Espérate. Saca otra. Hay otra. Y la quinta. Ahí está. Ahí está. ¡Oh! Me manda. Me manda. Ahí está. Mira a Deli. Es una payasa oficial. ¿Eh? ¡Mierda! ¡Uh! Espérate, espérate. Vamos, vamos. Toma. Espérate, parto yo. Ajá. Espérate, espérate. Espérate. Toma atrás. Vamos. Ahí estamos. ¡Eso! ¡Uh! Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. titulado Misión Defensa de los Payasos. Si conocen algún buen payaso al que les guste defender, escríbanos su nombre en los comentarios porque nos gustaría conocerlo. Nos encantan los payasos. Y ya saben, la mejor manera de educar a la familia de que los payasos son personajes buenos es diciéndoles eso mismo. Son payasos buenos y cuando usted vea a un payaso en la calle, salúdelo, comparta con él, que ese payaso va a estar bien contento de recibir su saludo. Día número 2. En defensa de la profesión del payaso. Miren mis amigos de YouTube, si ustedes supieran los días que hemos tenido en esta semana. Han sido intensos, intensos. Y, ok, así de intensos los días que hemos tenido. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Martes. Eso quiere decir que la semana está comenzando y nosotros ya estamos... La historia comienza el sábado 15 de octubre. Decidimos grabar un video que se terminó de grabar el domingo 16 de octubre donde hacíamos una conferencia de prensa fingida defendiendo a los payasos verdaderos de los payasos malvados o evil clowns o como lo quieran llamar. Por ahí va a estar el enlace para que vean el video de la rueda de prensa y en la descripción también está, porque no lo grabamos en nuestro canal de Aventura Familia, sino en el canal de YouTube también, Payasa Agapita. ¿Qué sucede? Ese video se grabó entre sábado y domingo y el lunes, como a las 11 de la mañana, ya estaba arriba en YouTube. ¿Qué pasó con ese video, amigos? ¡Se volvió viral! O sea, fuimos a la entrevista que ustedes acaban de ver con Adelis... Adelis de Lipositiva, en WQN, luego te llamaron de qué emisora? Ella, ella fue la precursora. Sí, ella fue la primera. Porque entonces, al día siguiente, me invita Mayra para la emisora de Escuchanos FM, resulta que veo una noticia en Noti1 en que habla de un sujeto vestido de payaso y yo les agradezco que ellos aclaren que es vestido de payaso y que no es un payaso. ¿Qué pasó? Resultó, en una entrevista, me levantó al ver que salimos en la portada de primera hora junto con otros colegas payasos que hacen un trabajo espectacular. Cuyo titular dice de la siguiente manera... Los payasos son buenos. ¿Y quién está por ahí? Mira, mira, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ustedes sabrán quién es la que está ahí. Ustedes saben. Entonces, por si fuera poco, yo que estoy bien contenta por el video que nosotros hicimos de la rueda de prensa y alguien me dice que en la radio están hablando de nosotros. Exacto. Resulta que a mí me contactan por Facebook y me dicen, conéctate rápido, vete a la radio que están hablando de ti en la emisora de Sal Soul. Así que yo dije, Dios mío, tengo que correr, tengo que correr. Salí corriendo, me monté en el carro y escuché el final de la entrevista. Rápido, corrí a donde estaba la computadora, le escribí a Bianca que no estaba al lado mío. Bianca, están hablando de nosotros en Sal Soul. Bianca se comunica con Sal Soul y le dice... Yo les escribo por Twitter. Les escribo, ah, me enteré que están hablando de nuestro video. Y de allí llaman a Bianca y le dicen, ¿deseas que te hagamos una entrevista? Y dijimos, sí. Así que estamos finalizando una entrevista que hicimos en Sal Soul, donde dimos nuestra postura acerca de por qué hicimos ese video y siempre en defensa de la figura de los payasos. Durante la entrevista, Nandi está con el celular, así, así, y empieza... Y yo como que... No, 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 están hablando, yo estoy escuchando, tengo que concentrarme para saber que voy a responder. Porque pasa que Primera Hora reseñó el video que nosotros subimos ayer sobre la rueda de prensa defendiendo la profesión del payaso. No tan solo Primera Hora hizo una defensa de los payasos en general, sino que Primera Hora hizo una reseña de nuestro video, donde detalla cada una de las cosas que nosotros hablamos en el video. Y de lo más que le gustó a Primera Hora parece que fue cuando la payasa Agapita dice, si me molesta que le digan a uno de esos farsantes payasos, más me molesta que llamen payasos algunos políticos. No, yo te digo que yo estoy como que... Así lucía y feliz. Yo no lo puedo creer. Eso es así. Y ya, el video se supone que se acabara hace rato, pero yo quería compartirles esto. Exacto, como esto es un extra, pues lo añadimos al video. Y mira, tengo un video, tengo otro clip. Videoclip. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Mira, ahora sí, nos vemos. ¡Adiós! Denle like, suscríbanse para hacerla bien. Y no le hagan caso a Nandi, que yo creo que le está bajando el azúcar, por eso tiene la paleta y está cantando eso. Cuéntenme, ¿vieron el video? ¿Vieron el artículo del periódico? Escríbanos, escríbanos, a ver. No, no, el de Pineapple no, no, no. El video de la rueda de prensa, ¿lo vieron? ¿Vieron el artículo de primera hora? No, búsquenlo. Todo está abajo en los comentarios para que lo puedan ver y comentar y compartirlo y eso. Así que se lo agradecemos. ¡Bye! Y mañana cumplo años. ¡Happy birthday to hair! ¡No, no! ¡